Y aquí estamos Señor, en tu caso otra vez, de alegría volverte a encontrar, vamos a compartir y expresar nuestra fe, con hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación, el Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. Amén. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente pidamos perdón a Dios de nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que fortaleciste al Obispo San Antonio María con admirable caridad y paciencia para evangelizar a los pueblos, concédenos por su intercesión la gracia de buscar lo que te agrada y trabajar incansablemente en ganar para Cristo a los hermanos, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Porque si la falta de un solo, porque si la falta de Dios y el Dios y el Dios conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. En efecto, si por la falta de Dios, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores. También por la obediencia de uno solo, también por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia, para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad. Y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No, no mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se alegren y se recocigen en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que desean tu victoria. Qué grande es el Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, estén preparados y ceñidas las vestiduras y con lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quien el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. La voluntad de Dios es lo que nos sintetiza las lecturas que hemos proclamado. Felices ellos si el Señor los encuentra así, no se encuentra cumpliendo con la voluntad de Dios. Y esa voluntad será a la luz del Evangelio de este fin de semana de dar a Dios lo que es de Dios y de dar al prójimo lo que le corresponde. La virtud de la religión respecto de Dios, las prácticas religiosas, nuestra relación con Dios, que no es solamente cumplir con ritos, sino verdaderamente profundizar en esta relación de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo respecto de nosotros. para que Él con su santa gracia nos vaya trabajando interiormente, nos haga crecer en santidad, en conocimiento y en amor de Él. y por otro lado, o no por otro lado, sino en complemento, que nosotros podamos vivir en razón de justicia respecto del otro. Y es en razón, en primer lugar, de respetar, de dar el lugar al otro, de valorar la vida del otro, de vivir haciendo justicia, es decir, dar a cada uno lo suyo. Fíjense si cada uno aprende a ocupar el lugar que le corresponde, a asumir las responsabilidades que tiene, a desplegar las potencialidades que tiene, y en esto también a descubrir los talentos que tenemos y ponerlos al servicio de los demás, ahí también nosotros vivimos haciendo la caridad. Por eso, descubrir qué es lo que Dios ha puesto en nosotros para poder cumplir su voluntad. Y de ese modo, como la primera lectura hace referencia a que Jesús cumple con la voluntad de su Padre siendo obediente, es decir, su misión fue la de venir a salvar a la humanidad muriendo y resucitando. Bueno, mi misión, mi vocación será la de vivir la caridad, es decir, vivir haciendo el bien a los demás. Por eso, felices de nosotros si el Señor viene en su segunda vez en gloria, como lo esperamos, y no se encuentra haciendo el bien, no se encuentra mirando al cielo, es decir, no mirando al cielo como si fuese personas que solamente tienen la posición de la cabeza hacia arriba, sino siempre teniendo en cuenta la relación con Él. Y por otro lado, sin olvidar mi compromiso, mi inserción en esta sociedad, vivir haciendo el bien a los demás. Dar a Dios lo que es de Dios y dar al prójimo lo que es del prójimo. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. El vino tú no nos diste, fruto de la tierra del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas, Señor, bendito seas, Ges. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso acepta nuestra ofrenda en esta fiesta en honor de San Antonio María Claret y concédenos expresar en la vida el misterio de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy esta fiesta en honor de San Antonio María Claret, fortaleciendo tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Osana en el cielo, osana las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Osana en el cielo, osana las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es el cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Jorge, su Obispo auxiliar, Mauricio, llévala a su perfección por la calidad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, San José, su Esposo, los apóstoles, los mártires, San Antonio, María, Claret y todos los santos. Con ellos te alabemos y glorifiquemos por tu Hijo Jesucristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. Este es el cordero de Dios, este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el cordero de Dios, este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el cordero de Dios, este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Padre y Señor nuestro, por el misterio que celebramos, confirma a tus servidores en aquella fe verdadera que San Antonio María Claret difundió incansablemente, concédenos profesarla siempre de palabra y de obra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a la Virgen y le decimos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, juega por nosotros. Nuestra Señora de Luján, juega por nosotros. San José, juega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en alegría. Demos gracias a Dios. 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 Gracias por ver el video.